Y habrá un nuevo River Boca. Por una definición será en el trofeo de campeones 2020. River acaba de ganarle con angustia a Banfield. ¿Cómo determinar y cómo describir a este River? Que cuando ataca tiene voracidad, de a ratos es implacable y cuando defiende da ventajas tétricas. Porque Banfield estuvo muy cerquita del empate. Lo descuenta en el final. El VAR le impide un gol. Esta vez creo que estaba apenas adelantado Chávez, pero que era el empate parcial. Después Borja sentenciaba a cuestión. Se ponía River 3 a 1. Llegó el descuento de Banfield sobre el cierre y ya no hubo tiempo para el equipo de Sanguinetti. Pero le llegó mucho Banfield a River. Sobre todo quedó muy retratado Johnny Maidana. Uno es el River que ataca y otro es el River que defiende. Hoy, por primera vez, Demichelis apostó a la división Panzer. Decidió la convivencia de Borja y de Rondón. Y estos se establecieron bien, no se superpusieron. Muchas veces en el primer tiempo Rondón bajaba para que Borja ocupe el área y en algún momento se conectaron implacablemente bien. En una, con una pared donde Borja definió mal. En otra, Borja recibe de Nacho para un golazo. Después se encienden las alarmas porque el colombiano termina con una lesión muscular en su cuádricep derecho. Se lo vio con hielo. Quien abrió los goles o quien abrió el partido con sus goles de media distancia fue nada menos que Santiago Simón. Lo habíamos perdido del catálogo de mediocampista. Tanto hablar de Aliendro, de Paradela, de Barco. Aliendro y Paradela hoy fuera del equipo. Solari fuera del equipo. Rompió todos los moldes del medio hacia adelante de Demichelis poniendo a Barco en una situación más intermedia, más de enganche, más común conector y a Santiago Simón. Su tiro de media distancia, la cancha estaba mojada, había llovido en Córdoba durante buena parte del partido, le permitió ponerse en ventaja en el comienzo. Aún en ese primer tiempo donde Banfield perdió con Sosa Sánchez y con Chávez, ocasiones muy importantes para empatarlo al partido. Sobre el comienzo de la segunda parte, Simón otra vez con un remate que sale rebotado y que no puede evitar que se le meta en el arco Cambeses. Parecía que se abría el horizonte para River, parecía que aparecía el buen juego, porque tiene matices de buen juego River cuando la pelota pasa por Nacho Fernández, cuando Simón se acopla, cuando intenta conectar a ambos nueve. Ahora, hoy vi muy partido al equipo, hoy vi que Banfield le llegaba con notable facilidad, hoy vi que Chávez, de buen partido, de mucha potencia, quien marca el descuento, se paraba en diagonal y perfilado para explotar la espalda de Maidana. Y este es un nombre propio que ya pasado el tiempo nos permite revisar ante la inminente vuelta de Pablo Díaz si seguirá siendo titular y ante lo que será el esperar por Mamana. Hoy Maidana está ocupando una posición donde por rendimiento no indica que deba continuar en el puesto. River o de Michelis se propone hacer un River más sólido, un River menos permeable, pero estos problemas los tiene desde hace mucho tiempo River, por cuestiones puntuales donde los centrales quedan retratados o por cuestiones de cobertura o de sincronía. Porque hoy también Casco falló, en la pelota cruzada siguió sufriendo porque Enzo Díaz también tuvo sus dificultades y el mismísimo Robert Rojas que jugó como lateral. Así se paró River con esta defensa y así tuvo sus dificultades. Me pregunto y les pregunto a ustedes para leerlos aquí abajo hinchas de River, ¿se vendrá una línea de tres? Porque en la cancha de Tigre el último sábado River jugó con línea de tres, con Casco sobre la mitad de la cancha y apostando a una línea de tres donde Enzo Díaz se sintió muy cómodo como central zurdo y por supuesto del otro lado Paulo Díaz puede ser una buena opción y el mismísimo Robert Rojas, aunque hoy ante las fragilidades que tiene Herrera como lateral derecho uno a Rojas ya lo ve más como lateral lanzado. Deberá determinar en esa línea de tres a futuro quién es el último hombre. Por rendimiento en el último tiempo pareciera mamana cuando esté pleno, cuando esté listo. Ahora es impredecible este River. Terminó sufriendo más de la cuenta ante un equipo que está pagando las consecuencias de su ineficacia. El Archu Sanguinetti en Banfield pone tarde a Milton Jiménez, apostó por Sosa Sánchez que se perdió un gol muy claro en el primer tiempo como les decía y Chávez que marcó uno le anularon otro. Otra vez la traza de vectores muy polémica, muy lineal, da la sensación que en la que el VAR le termina anulando, más allá de lo dificultoso que es para ver la famosa línea azul y la roja, hay un cuerpo levemente inclinado de Chávez, pero es muy subjetivo por supuesto y va a traer muchas polémicas y muchas dificultades porque hay a partir del caso del partido de River y de argentinos muchos árbitros que por lo bajo están cuestionando y se están quejando sobre la tecnología que usa el VAR en el fútbol argentino, sobre el software que tiene y sobre el paralaje y la ubicación de las cámaras que no permite determinar con claridad, con precisión, con nitidez la traza de vectores y la traza de líneas para determinar el OPSA y las posiciones adelantadas y atención que se viene un River Boca, se imaginan que una final de torneo de campeones, de trofeo de campeones del 2020, si estamos en el 23, no se asuste, pero esto viene desde inicios de la pandemia que debía jugarse y llegará seguramente para mayo, tal vez en Córdoba. En principio va a ser el 15 de marzo, pero en Córdoba no se pudo porque allí habrá un recital de Joaquín Sabina y demás y porque la fecha todavía está muy próxima, entonces todo indica que habrá River Boca como aquel de Mendoza, pero aquel fue de Supercopa Argentina, como aquel de Madrid, como aquella final del 76. En estas cuestiones donde tenemos Supercopa Argentina y trofeo de campeones con el dominio que Boca y River tienen el último tiempo en el fútbol argentino, van a jugar con más frecuencia, van a jugar muy seguido. Se da de la cargada, el fútbol es de la cargada por supuesto, los dirigentes lo han dispuesto así, esta multitud de copas y esta cantidad de partidos únicos, determinantes que pintan estrellas, sirven para pintarles estrellas al planetario y para festejar por un rato por supuesto en un partido como se utiliza también en Europa, porque esto también con fines comerciales empezó en España y en Francia y demás a jugar un partido único entre los distintos campeones. Como Boca fue bicampeón del 2020, debieron definir Banfield y River por ser los segundos de respectivos torneos, los de Copa Maradona, Banfield y de aquel torneo que Boca ganó en la cancha de Boca frente a Gimnasia y que River perdiera en Tucumán frente a Atlético. Otra historia, otro entrenador, algunos jugadores sobrevivientes de aquel River, pero en el comienzo del ciclo de Michelis hay cuestiones para capitalizar, futbolistas de mucha clase, jugadores de mucha potencia, capacidad goleadora, la recuperación de un chico talentoso que parecía perdido como Santiago Simón, que le ha dado muchos resultados a Gallardo por la banda derecha y hoy de Michelis lo utilizó más como interior y él con sus remates de media distancia, River se tentó comprobar desde allí porque la cancha estaba con propicia para ello, Barco también remató desde afuera en el primer tiempo con un pasto mojado y húmedo, Simón abrió el camino, Borja remató a River. Ahora, el River que defiende es para revisarlo seriamente o también en la cuestión referencial de la defensa hay que plasmar un medio campo tal vez más compacto donde no le permita a River jugar tan mano a mano con el rival y que el rival con apenas un par de enroques o un par de conexiones se convierta rápidamente en una situación propicia. Ya Tigre en el segundo tiempo el sábado le perdonó la vida con Colidio y con Retegui y esta noche Banfield también le terminó perdonando la vida a River. Pudo ser mucho peor, sufrió demasiado en defensa, ahora adelante tiene un potencial enorme, recupera a una división Panzer. River pasó de jugar con medios nueves o con falsos nueves a jugar con dos nueves típicos, los dos con mucha jerarquía, venezolano, rondón, colombiano, Borja. Entró bien también Beltrán en el final del partido, seguirá, perdurará esta convivencia, por supuesto que Borja salió lesionado y se aguarda por su recuperación, pero habrá encontrado River ese molde de ataque, lo dijo hace mucho tiempo, apenas llegó rondón que podían convivir naturalmente. El técnico conoce mucho al venezolano, fue compañero de él en Málaga y Borja también parece interpretarlo muy bien. Hubo conexión, hubo sintonía, hay jerarquía y cuando hay jerarquía es mucho más fácil la convivencia. Parece postergado Solari de momento y encontrará River con la vuelta de la cruz tal vez dar con el rol justo indicado, la función indicada para esa mitad de la cancha, donde pareciera que a veces el fútbol se vuelve espeso, donde pareciera que falta fluidez, donde pareciera recargar todo demasiado sobre las luces de Nacho Fernández, que luce intermitente por supuesto. Un River a sol y a sombra, un River de alternancias, pero un River que esta noche en Córdoba ratificó que va a jugar una nueva final en el fútbol argentino justamente frente a Boca. Les mando un abrazo grande, los leo aquí abajo con todas las reacciones, cómo vieron a River, ataque, defensa y esta dualidad que tiene este equipo de De Michelis, que busca mayor solidez, pero que ni por rendimientos puntuales ni por cuestiones colectivas de postura logra ser más sólido. ¿No creen esto, hinchas de River? Los leo y gracias por su complicidad y gracias por tanto pulgar para arriba. Abrazo grande. Gracias. Gracias.